Bienvenidos a Darío Matemáticas Hoy, nada más levantarme, miro la prensa y me encuentro con este titular El bajón de moral es el máximo posible Es decir, que la moral se queda en el mínimo nivel Claro, bueno, suponiendo que tiene mínimo, no va a ser la moral menos infinito, ya es lo que faltaba Bien, en el informe PISA dice que los alumnos canarios son los peores en matemáticas Y los antepenúltimos en ciencia y en compresión lectora Bueno, y no hay más preguntas, pero mejor así Por otro lado, me llama un amigo y me dice Dile a tu alumno que vean más Darío Matemáticas y menos basura cibernética que hay por ahí Y digo, pues exactamente eso es lo que voy a hacer Niño Mirad más Darío Matemáticas y menos basura cibernética que hay por ahí Así que objetivo cumplido Bien, dicho eso, ya tenemos como siempre aquí unos datos precisos El informe PISA hace una evaluación sobre los alumnos, el alumnado de la OCDE Y otorga unas puntuaciones medias En matemáticas la media es de 490 puntos La media española 486 Y canarias, que está la última, 452 Pues la pregunta que os hago es la misma de siempre ¿Cuál es la diferencia entre Canarias y la OCDE? La segunda pregunta es ¿Qué porcentaje representa esa diferencia con respecto a la OCDE? Por si alguno tiene alguna duda de cómo se hace un ejercicio Lo voy a hacer con un ejemplo Con la comunidad murciana que tampoco está para tirar cohetes 470 puntos La diferencia con respecto a la OCDE son 20 20 puntos Y al hacer la división 0,04 y multiplicar la cocienda El 4% ¿Entendido? Tenéis que hacer lo mismo para Canarias Y también lo vais a hacer para Navarra Que es la comunidad española Que mejora el resultado Ha obtenido Diferencia con respecto a la OCDE Y Porcentaje ¿Vale? Y menos basura cibernética A ver si conseguís que los vídeos míos se hagan virales por ahí, hombre Y no esas porquerías que veis Y no esas porquerías